Desde principios de este año y tras los primeros resultados de la estrategia de combate al huachicol, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo, de acuerdo con una encuesta telefónica implementada por el financiero, una popularidad del 80%. En los últimos días, dicha aprobación subió al 86%, cifra que va al alza, con un punto más cada semana. Lo anterior ha sido considerado como todo un fenómeno, pues escapa a toda expectativa y ha sido atribuido, en parte, al éxito de las conferencias matutinas del mandatario. Lo anterior, debido a que han sido una herramienta sumamente útil que le ha dado a MLO transparencia y comunicación permanente con la prensa y, por lo tanto, con la población. Ignacio Rodríguez, titular del canal de YouTube El Chapucero, dedicado al análisis de temas de política mexicana, relacionó las conferencias matutinas de AMLO con el fracaso de la llamada e-prensa fifí en sus intentos de malinformar a la gente o parcializar datos. De acuerdo con Ignacio, la estrategia de la e-prensa fifí, encaminada a perjudicar la imagen de AMLO y sus proyectos de nación, ha encontrado una gran traba a sus objetivos con las conferencias matutinas pues, gracias a ellas, el público ha... ...tenido acceso a información relevante de primera mano, restándole importancia al periodismo al servicio de intereses privados. Los columnistas tenían la exclusiva de lo que hacía el presidente, ahora, en la mañanera de AMLO sale toda la información relevante. El esquema de las conferencias mañaneras y eventos de informar ha dado en la torre a la e-prensa fifí, la cual cada vez tiene menos poder, según el análisis de Ignacio Rodríguez. A pesar de que una parte de la prensa se ha dedicado a calumniar a López Obrador, se ha logrado el efecto contrario, pues en caso de ser publicada alguna difamación, el presidente tiene la oportunidad de desmentirlo públicamente en su conferencia de la mañana siguiente. Con información de YouTube, El Chapucero, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.